Muy buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. Nuestra Nicaragua siempre digna, nuestra Nicaragua siempre libre. Nuestra Nicaragua donde, gracias a Dios, gracias a Dios, reina Jesús, que es el reino, el rey, el príncipe de la paz y el cariño. Reina Jesús por siempre. Aquí, en esta Nicaragua, de buen corazón, de buena fe, cada día damos gracias a Dios por esta sana alegría con la que vivimos, la alegría de vivir seguros, en tranquilidad, con las fiestas de las familias, de las purísimas, de las navidades, sonando en todo el país, alegrándonos a todos, sonando y viéndose iluminar los ojos de tantos niños y niñas que esperan al Niño Dios, como todos nosotros esperamos al Niño Dios, para que renazca en nuestros corazones, y para que cada vez más convivamos como familia, en valores de familia, con nuestras buenas costumbres, nuestros modos de vida, nuestro profundo sentimiento de fraternidad, de solidaridad, de generosidad, buen corazón, buena voluntad, fe, confianza en Dios, que a todos nosotros nos llena de fortaleza para ver hacia adelante, y para ir siempre adelante, como hemos dicho todos los días, en un mundo complejo, complicado, un mundo convulso, pero en esta Nicaragua, donde reina el amor, donde reina Cristo Jesús, donde estamos cada vez más convencidos, todos, de que es unidos que vamos adelante, en esta Nicaragua nos sentimos privilegiados, porque vivimos milagros, milagros y prodigios, que caminamos, que recibimos con agradecimiento profundo a Nuestra Señora, a Nuestra Madre María, los vivimos, los caminamos, los trabajamos, porque son dones que recibimos y que trabajamos para consolidar la patria buena, la patria de todos, la patria, donde cada vez con más claridad florece el bien de todos. Vamos sintiéndonos llenos porque impera la razón, la razón es el buen corazón, la razón que es la certeza de que Nicaragua como tierra sagrada y sobre todo como territorio sagrado donde vivimos como familia, tiene que ir adelante, atrás a más, caminamos, avanzamos, nos queremos y cuidamos como familias, porque nuestro tesoro es la paz y con la paz no se juega y estamos seguros, convencidos que la mano de Dios nos guía para que su voluntad que es reconciliación, encuentro, convivencia, armoniosa, respetuosa, prácticas de fe, porque como pueblo de Dios estamos llenos de fe, eso es lo que nos fortalece todos los días y esas prácticas de valores cristianos y solidarios son garantías de la vida buena que todos queremos que crezca cada día, que abunde la bondad, que abunde la generosidad, que abunde la solidaridad y el conocimiento, la razón clara, la inteligencia clara de que es con bondad, con generosidad y con solidaridad en fraternidad que Nicaragua prospera y que vamos adelante. con la paz no se juega, no tenemos oídos para palabras que alteren la paz o que sean reflejos de sentimientos ignobles, impropios, no, no hay oído, no, cuando éramos pequeños decíamos no oigo, tengo orejas de pescado, no tenemos oídos para improperios, para palabras ácidas, para amarguras, no, aquí estamos llenos de alegría, es porque estamos llenos precisamente de fe, damos importancia y valor a la vida que está hecha para celebrarnos en familias y comunidades cristianas, llenos de la fortaleza que nos da Cristo Jesús. Vamos adelante en esta Nicaragua de todos, donde el bien de todos es el mandato, hemos proclamado y seguimos proclamando que la paz es el camino, que con la paz no se juega, que la paz se resguarda, se cuida amorosamente con celo, celo bendito, cuidar la paz, construir paz todos los días, desentendernos desentendernos de amarguras y acideces y saber que la paz, construir paz es llenarnos de dulzura, de ternura, de sentimientos buenos, es hacer crecer el amor en cada uno de nosotros que retira, que aleja las amarguras, las agruras y que nos deja como lo que debemos ser, seres humanos, llenos, llenos que procuramos desde ese sentimiento de satisfacción y desde nuestra riqueza espiritual que procuramos vivir trabajando, prosperando y bendiciendo a Dios todos los días, con la paz no se juega, somos un pueblo de paz y bien, no jugamos con la paz, mucho menos con el bien, porque la paz es bien, que Dios quiere, que todos queremos, que Dios dispone, ha dispuesto para Nicaragua, por eso siempre decimos, el amor es más fuerte que el odio, el bien sabe imponerse, hay tiempos para todo en la vida, tiempos para construir son los que estamos viviendo, tiempos para promover y proclamar que somos una gran familia, tiempos para hacer crecer la esperanza y la confianza en Dios y en cada uno de nosotros que bendecido y con su mano construimos el porvenir brillante, digno, iluminado que todos merecemos y bueno ya estamos casi a las puertas de otro fin de semana que porque estamos preparando los planes todos los miércoles preparamos los planes para cada fin de semana que entre todos y por el bien de todos llenamos de actividades importantes para la familia los parques se llenan con actividades para los niños para que estén contentos y para que estemos contentos todos hay tantas ferias de la economía creativa familiar social asociativa cooperativa y victoriosa tanta feria los mercados están llenos sobre todo en estos días de ofertas para abaratar los precios bajar los precios para que las familias podamos usar esos fondos que nos llegan con el aguinaldo con las pensiones para una fiesta de la purísima y fiesta de navidad y fiesta del hogar y de la familia de alegría con la conciencia de prosperidad que todos queremos que todos tenemos mejor dicho fuerza extraordinaria la que tiene nuestro pueblo fuerza de paz y bien fuerza 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 para el bien para la armonía sabemos que hoy se pagan las pensiones de dos cien a partir de hoy para doscientos ochenta y un mil trescientos noventa y seis hermanos y hermanas que llevan la navidad a sus casas a sus hogares a su familia y luego mañana empieza a pagarse a los servidores públicos que son casi ciento sesenta y cinco mil que reciben el treceavo mes y la alegría y la alegría y la alegría de vivir en paz y de vivir contentos y de vivir como familias buenas que merecemos lo mejor crece en todos estos hogares y comunidades banderillazo plan aguinaldo seguro mañana nuestra policía nacional desde las seis de la mañana hoy estamos cuidando a los pensionados con amor con respeto con cariño lo seguiremos cuidando todos estos días y mañana a partir de mañana todos los trabajadores que reciben su aguinaldo para la familia para los niños niñas para la alegría de las fiestas las fiestas de la familia y las fiestas navideñas y de las purísimas aguinaldo seguro 2019 mañana nuestra policía nacional en todo el país cuida con celos a los trabajadores que llevan a sus hogares el aguinaldo o el complemento por su trabajo complemento de navidad y de año nuevo hemos vivido con un sol que ilumina ya todas las nuevas victorias un sol que no declina y así vamos al año próximo con un sol que no declina y que ilumina más y más victorias de la paz y del bien de nuestro modelo económico que garantiza trabajo seguridad y paz a las familias a las familias de todo el país nueva victoria nuevos programas nuevos proyectos respondiendo a nuestro compromiso con las mayorías nicaragüenses para salir de la pobreza para prosperar trabajando tranquilos estudiando tranquilos y con un modelo de salud familiar y comunitaria que nos permite sanar que nos permite cuidarnos que nos permite trascender molestias dolencias que nos permite reconocernos como protagonistas de la dignidad de las personas las familias y comunidades la dignidad que merecemos luego compañeros compañeras Somoto 2019 carnaval tradicional este fin de semana sábado 23 y domingo 24 incluso un gran desfile hípico que vamos a realizar con caballistas de toda la región y caballistas invitados de otros países hermanos luego tenemos también compañeros compañeras dos inos en nuestro territorio sin cuidado gracias a Dios y lluvias en 12 municipios del país normales luego tenemos también béisbol en León béisbol aquí en Managua y todos los planes de seguridad ciudadana de nuestra policía nacional que nos garantizan la vida armoniosa buena tranquila con derechos que todos merecemos academia nacional de bomberos policía nacional capacitaron a comerciantes y trabajadores sobre medidas preventivas para comercializar pólvora y también los muchachos y muchachas de promotoría solidaria de juventud trabajan no solo trabajan entregando títulos no solo trabajan entregando paquetes alimentarios solidarios ya van a empezar también las entregas de juguetes el millón de juguetes que vamos a distribuir en todo el país con la gracia de Dios sino que también van a realizar una campaña para contribuir a prevenir accidentes con la pólvora buena buenísima iniciativa de la juventud solidaria de nuestra Nicaragua aquí esta actividad se realizó hoy a las 10 de la mañana estamos hablando de las capacitaciones a comerciantes y trabajadores sobre medidas preventivas para la pólvora luego tenemos también compañeros en Ginotega 240 familias productoras de café inauguran más de 100 obras de captación de agua y filtros 2.5 millones desde el ministerio de la economía familiar procesos de post cosecha y calidad del grano marango planes de emprendimiento estamos trabajando para capacitarnos sobre los trámites sobre los permisos para exportación más de 1700 productores de carazos chinandegues de león y en managua ruedas de negocios y preparándonos para Nicaragua emprende este fin de semana en el Olos palmes y preparándonos para todas las ferias también de las purísimas todos esos dulces riquísimos que preparamos y que ofrecemos a quienes celebran con fervor y con amor a nuestra madre maría en la novena y luego en la gritería el día 7 y también el 8 que está lleno de eventos propios de esa fiesta nacional de la paz y compañeros compañeras también tenemos al ministerio de salud con equipos de alta tecnología de oftalmología y neurocirugía valorados en millones de 20 millones de córdoba para atender pacientes asegurados jubilados y beneficiarios en el hospital solidaridad y también primer congreso internacional sobre el manejo de la menopausia el climaterio con expositores internacionales ginecólogos y médicos de todos los departamentos del país participan y luego megaferia de oftalmología con mil pares de lentes que se ofrecen a personas de la tercera edad gratis por supuesto sin costo por supuesto en el tiangue de Monimbó Masaya ciudad de las flores y luego también se anuncia el hermanamiento entre la sociedad de oncología de suiz y el hospital Berta Calderón para las próximas semanas y meses realizar actividades conjuntas protegiendo la salud de las mujeres nosotras las mujeres vamos también a trabajar aquí están los hospitales en construcción Wilwi presentamos hoy ya los trabajos que estamos desarrollando casa materna en Wilburino de Basegovia presentamos hoy la fotografía este otro proyecto de protección y promoción de salud y vida para las mujeres el MINED tiene ya el 90% de la meta gracias a Dios de las matrículas ya lo alcanzamos y luego queremos invitar a pocos días de culminar el año escolar 2019 con el sol que nos decline que nos ilumina invitar a las familias para continuar matriculando para aprender emprender y prosperar en victorias de la educación infraestructura escolar que inauguramos en la comunidad La Vainía de Acoyapa Chontales y en la comunidad Palmira del municipio de La Libertad Chontales están iniciando estas obras no las estamos inaugurando discúlpenme iniciándolas para el año próximo estar listas luego tenemos también mañana el cuarto y último corte evaluativo con primaria secundaria educación especial y escuelas normales para conocer y evaluar los aprendizajes y cómo los hemos alcanzado y cómo vamos a seguir estudiando avanzar hacia la continuidad educativa de tantos jóvenes que van a bachillerarse y que van a seguir estudiando Dios mediante luego también tenemos compañeros compañeras todos los festivales navideños con los que cierra el año escolar en todo el país desfiles y festivales abriendo la temporada de navidad además que el 25 vamos a inaugurar formalmente todas las ornamentaciones de las fiestas de la familia y la solidaridad de la alegría de la familia purísimas y navidades en todo el país luego tenemos también compañeros compañeras nueva jerusalén primera y segunda etapa managua distrito 3 inaugurando energía eléctrica para 200 hermanos y hermanas en 50 hogares con una inversión de 1.116.242 Córdoba esa es la paz esa es la prosperidad esa es la tranquilidad con la que trabajamos para ganar todos para crecer todos para prosperar todos porque no se excluye a nadie de la prosperidad del derecho al trabajo del derecho inalienable a la tranquilidad y la paz a vivir como familia como familia nicaragüense aprendiendo emprendiendo y prosperando todos esa es la voluntad de Dios familias cristianas con valores cristianos familias solidarias familias que nos acompañamos para avanzar en bien común en patria para todos para ir siempre más allá y luego compañeros compañeras el banco central anunció su convocatoria para beca de ingeniería en economía y negocio pusimos dimos a conocer una nota de prensa el día de ayer también nuestra alcaldesa la compañera reina rueda trabaja o perdón está presente en la novena edición del congreso mundial de ciudades inteligentes smart cities allá está con la compañera milagros urbina atendiendo invitación de la alcaldesa de barcelona ada colau novena edición del congreso de ciudades inteligentes congreso mundial reina nos representa siempre con brillo siempre caracterizando a las mujeres nicaragüenses que somos formidables nicaragua y mauritania han fortalecido relaciones se ha suscrito una nueva carta de cooperación entre nuestro ministro el compañero mohammed lastar asesor y delegado del presidente para áfrica medio oriente y países árabes quien tuvo un encuentro con el ministro de relaciones exteriores y cooperación de la república islámica de mauritania hermano ismail y luego en conferencia anual también del sindicato más grande de reino unido united estuvimos representados a través de nuestra embajadora la querida compañera giselle morales allá en londres simposio internacional de la fao sobre sostenibilidad de la pesca esto es en londres perdón en roma ahí está compañeros de impesca con el coordinador técnico hermano roberto rocha logros y avances de nicaragua nuestro cónsul en milán lorenzo al ericio ha estado visitando escuelas de carpintería allá en italia en la ciudad de milán para conocer más de los ofrecimientos de calificación y cooperación de estos centros de estudios de la carpintería en la unesco está nuestro compañero luis morales alonso director general de cultura y la compañera silvia miranda nuestra embajadora representándonos en el foro de ministros de cultura del unesco también atractivos turísticos de nicaragua en distintas revistas italianas destino turístico cultura local cultura gastronómica paz y seguridad así se promueve en nicaragua en el mundo pueblo de bien en el salvador estuvimos en el taller interministerial sobre agricultura y ambiente estuvo nuestro viceministro compañero isidro rivera también de agricultura de ambiente javier gutiérrez y el embajador edgardo cuaresma encargado de negocios perdón luego el consejo latinoamericano del cela nos representó en caracas venezuela la compañera embajadora ya busca calderón en argentina nuestro embajador ha sostenido encuentros y reuniones con los centros de distintas especialidades en este este día fue el centro de estudios estratégicos de relaciones internacionales de la universidad nacional de san martín recibimos una bonita delegación una bonita visita nicaragua participa en consejo consultivo y ejecutivo de la unión postal de las américas en uruguay nos informa nuestra embajadora la compañera emilia torres y nuestro embajador en costa rica estado reunido con la presidenta de la cámara nacional de turismo y con el presidente de la cámara de industria intercambiando información y promoviendo el fortalecimiento de los lazos que nos permiten compartir experiencias con esas entidades de aquel hermano país luego estuvimos también en conferencia cumbre de movilidad inteligente en londres tuvo nuestra embajadora compañera Giselle Morales representándonos taller sobre refugiados de mesoamérica en el salvador ahí nos estuvo representando los compañeros de migración y extranjería como ahí nuestro ministro consejero o encargado de negocio compañero edgardo cuaresma feria internacional internacional médica en alemania estuvo nuestra embajadora tatiana garcía participando en el evento salud y luego también estudiantes de la escuela de negocios de berlín visitaron a nuestra embajadora en aquel aquella hermana ciudad en ese hermano país luego también compañeros compañeras el día de hoy nuestra delegación ante lo ea nuestra embajadora rutapia se pronunció en el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres equidad de género la que hemos venido alcanzando en esta nicaragua de paz y bien hemos distribuido su discurso y también nos hemos pronunciado más temprano alrededor de la situación en bolivia con nuestra firme condena al golpe de estado que se ha perpetrado ahí y luego por supuesto también con nuestra firme solidaridad con el pueblo boliviano y la condena reiteramos de los crímenes atroces y de odio que se ven en todos los medios de comunicación que a diario se cometen contra mujeres y hombres de las comunidades originarias y junto a otros países de nuestra América hemos exigido respeto a la soberanía y a la independencia de la hermana Bolivia así como la inmediata restitución del estado de derechos de la democracia y el respeto a la vida en ese estado plurinacional de Bolivia compañeros compañeras así estamos así vamos adelante por gracia de Dios adelante con la gracia de Dios siempre adelante y proclamamos en bendición que con la paz en nuestra Nicaragua no se juega como pueblo de Dios nos habemos bendecidos como pueblo de Dios nos habemos fortalecidos por la fe como pueblo de Dios hemos pedido hemos invocado que todos nos dispongamos a proclamar que con la paz no se juega y nos hemos unido estamos uniéndonos cada vez más alrededor del cuido amoroso imprescindible de la paz y del cariño en nuestra Nicaragua somos un pueblo cálido amoroso además de buenas costumbres llenos de valores familia cristianismo comunidad y desde esa condición de dignidad y fortaleza es que nos estamos uniendo para proclamar pedir a Dios invocar a Dios proclamando que la paz no se con la paz no se juega e insistir que todos tenemos responsabilidades alrededor de la paz y el bien y más aún autoridades con funciones pastorales más responsabilidad en la promoción del encuentro de la convivencia armoniosa de la paz del bien de los valores de familia y del festejo de la fiesta de nuestra madre María reina de la paz y de las fiestas navideñas que proclamamos con buena voluntad en buena voluntad fiestas de la familia hemos dicho y fiestas de la paz en nuestra Nicaragua todos tenemos responsabilidades y todos tenemos derechos y vamos adelante vamos adelante con la fuerza de la esperanza que nadie puede arrebatarnos tenemos esperanza y esa esperanza es una luz una luz divina que nos guía y que cada día cada día ilumina como ese sol que no declina nuestros corazones y vamos por más victorias en paz y bien sin excluir a nadie todo lo contrario victorias del encuentro de la reconciliación de los valores cristianos y solidarios de las familias nicaragüenses que queremos vivir tranquilos trabajando honradamente con seguridad y el derecho a prosperar abrazos a todos de nuestro comandante Daniel que trabaja como trabajamos desde su equipo en la presidencia de la república para fortalecernos todos alrededor de estos programas de justicia social de estos programas que nos llenan a cada uno de nosotros de más capacidad porque fortalecen nuestros talentos y nuestras capacidades para avanzar en un mundo difícil pero un país lleno de prodigios lleno de milagros lleno de fe gracias compañeros y compañeras adelante siempre siempre más allá en victoria de la esperanza en victoria de la paz gracias